¿Qué es la jubilación anticipada? Una mujer puede acceder a partir de los 60 años y una mujer puede acceder a partir de los 55 años. Se estima más o menos que alcance entre 20.000 y 30.000 personas en esta medida en la República Argentina. Vamos a charlar acerca de esta cuestión con Verónica Barcarolo, ella es abogada previsional. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, un gusto saludarla. Hola, Juan y buenas tardes. No te estoy viendo, espero que ustedes me vean, pero bueno. Nosotros te vemos, Mara. Te vemos, te vemos, te vemos perfecto, te vemos perfecto. Bueno, Verónica, a ver, primero preguntarte detalles generales. Algunos, los que ya más o menos conocemos según el anuncio, ¿cuántas personas podrían acceder? ¿Cuáles serían los requisitos necesarios para acceder a esta jubilación anticipada? Mira, Juan y lo que tenemos hasta el momento es un dictamen del Servicio Jurídico de ANSES al que se le solicitó una opinión legal sobre este proyecto de decreto de necesidad y urgencia, que como vos dijiste, tiene que ver con una prestación anticipada de carácter extraordinario que estaría destinada a personas que se encuentren próximas a la edad jubilatoria. Y, digamos, dentro de ese dictamen se refleja la situación de desajuste que hay entre la formación laboral de los adultos y los cambios tecnológicos que ha habido en los últimos tiempos, máxime, a partir de la pandemia. Pero, digamos, más allá del proyecto de decreto de necesidad y urgencia, que como vos decías, tiene que ver con la posibilidad de acceder a una prestación para los hombres en el caso de 60 años y mujeres a los 55, vos sabés que la seguridad social tiende a cubrir las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Y claramente lo que se desprende de este proyecto es que esta prestación no se corresponde con la contingencia de vejez. Es decir, la contingencia que está cubriendo esta prestación es el desempleo. Y, por lo tanto, vemos, al menos como confusa o inapropiada, la expresión de ser anticipada. Porque si la contingencia de vejez la determina la ley, y la ley estipula 65 años los hombres y 60 las mujeres, no puede estar considerándose que se está anticipando una contingencia que no ocurrió. Eso como primer punto. Y derivado de ese punto, como consecuencia de que está cubriendo una contingencia que es el desempleo, su financiamiento no podría, o mejor dicho, no debería ser previsional. Es decir, esta medida no podría encuadrarse como coadyuvante al déficit previsional, porque si no, iría en desmedro de prestaciones que claramente son previsionales. Bien. O sea, más allá de, por lo menos los títulos del anuncio, esto se confirma que va a ser por decreto, ¿no? Sí. Es un proyecto de decreto de necesidad de urgencia justamente en Servicio Jurídico de ANSES. Lo que está diciendo es que ellos no son el cuerpo competente para pronunciarse acerca de la conveniencia, mérito u oportunidad de esta medida de excepción, ¿sí? Es una medida que alcanzaría a estas personas que acrediten una situación de desempleo al 30 de junio del 2021 y cuyo haber sería el 80% del haber que le correspondería en caso de tener la edad jubilatoria, ¿sí? Y que automáticamente esa prestación, entre comillas, se convertiría al 100% del haber que le correspondería una vez que cumplan los requisitos de edad que no están teniendo en este momento. A ver, para ponerlo en un ejemplo práctico, estamos hablando de una mujer de 56 años que está desempleada, no actual, o sea, que no quedó sin empleo hace un mes, sino que viene desde enero, desempleada. Sí. Y que de esa forma, presentando este certificado de desempleo, por lo menos hasta el mes de junio, ella ya acredita que está desempleada y empezaría a cobrar lo que le corresponde, tiene que tener como mínimo 30 años de aporte, lo que le correspondería, un 80% hasta llegar a los 60 años y a partir de ahí se completa ese 100%. Exactamente, tal cual como vos decís, o sea, puntualmente en tu ejemplo, a los 60 años, o sea, dentro de 4 años se convertiría, entre comillas, al 100% del haber que le correspondería. Todo esto compensa, Juani, porque ya estamos hablando de un proyecto de decreto que no sabemos cuándo va a salir, ¿sí? Obviamente tiene carácter extraordinario, otra de las cosas que dice es que esta solicitud se va a poder efectuar dentro de los dos años a partir de la fecha en que entra en vigencia. Un símil hubo entre, no me acuerdo, sí, 2004-2006, que también se llamó Prestación Anticipada por Desempleo y que fue dirigida a la misma franja, esta área, pero en ese momento lo que se abonaba era el 50% del haber que le hubiera correspondido a la persona, pero es muy similar. Perdón, dijiste recién, ¿empezaría a implementarse recién a los dos años o entendí mal? No, 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 sería, o sea, empezaría a implementarse a partir de su publicación, o sea, comenzaría a tener vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial. Pero al ser una medida de carácter extraordinaria y excepcional, regiría por dos años desde su entrada en vigencia. Bien, perfecto. Verónica, ¿cómo vas? Sergio Ferreira es mi nombre, buenas tardes. Entonces, no estamos... Buenas tardes. No estamos hablando entonces de jubilaciones mínimas. No, no, a ver, el tema es así. Todo tipo de prestación, lo que está hablando el artículo 2 del proyecto, esto lo que dice es que debe garantizarse el haber mínimo jubilatorio. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si a mí, si una obra está en 25 mil y pico, o va a estar en diciembre, no tengo el monto exacto. 25 mil 690 es actualmente. Bueno, genial. Entonces, si a mí, en virtud de este cálculo, y puedo acceder a la prestación anticipada, el 80% de mi haber me da 20, quiere decir que ANSES me va a pagar el mínimo, 25. Claro. ¿Está? Claro, claro, claro. En definitiva, ¿qué es lo que pasaba con esta prestación anticipada por desempleo del 2004 al 2006? En donde justamente, cuando después se convertía en el 100%, vos no veías el doble. ¿Por qué? Porque ese piso mínimo estaba garantizado desde el principio. Ahora, me imagino que 30 mil personas como máximo, como dice la noticia, no debe ser un número de beneficiarios y beneficiarias que ponga en jaque las finanzas de ANSES, en este caso, me imagino. No te creas. Porque en realidad, el tema es el siguiente. Tenemos que aprender a diferenciar qué tipo de contingencia nosotros estamos cubriendo. Si esta cuestión, su financiamiento y las medidas presupuestarias que se establezcan, forman parte de la torta, digamos, del déficit previsional, entiendo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque estás, de alguna manera, en el futuro, pudiendo perjudicar la cobertura de contingencias que tienen que ver estrictamente con lo previsional. Como es la vejez, que se cubre con la jubilación, la invalidez, que se cubre con el retiro transitorio por invalidez, y la muerte, que se cubre con las pensiones. En este caso, según tu visión, según tu experiencia de abogada previsional, estoy notando que hay cierta inviabilidad por lo que estás diciendo. ¿Qué pasa en otros sistemas jubilatorios o en otros sistemas previsionales en el mundo? ¿Cómo se subsana esta situación de personas que no acceden al régimen previsional, si es que hay? Mirá, yo te lo voy a contestar, como me dijo una vez un abogado de otro país, en donde yo intenté explicarle cómo era el régimen previsional nacional argentino, todos los régimes provinciales, los regímenes previsionales profesionales, los municipales. Cuando yo empecé a explicarle, no me lo entendió. El sistema previsional argentino es imposible explicar. Y hay un montón de cuestiones técnicas en relación a este proyecto, que por ahí no los quiero mezclar. Pero, por ejemplo, el proyecto dice, si le sucede al beneficiario alguna incapacidad, se extingue esta prestación anticipada y se deberá tramitar el retiro por invalidez. Y no lo deja tan claro en el caso de las pensiones por fallecimiento. Es decir, si se muere la persona beneficiaria, ¿se va a convertir en una prestación derivada para, por ejemplo, la cónyuge o el conviviente? ¿O se va a extinguir también este beneficio y luego tendrá que tramitar, cónyuge, conviviente o el derecho ambiente, la pensión que corresponda? ¿Eso no está claro en la ley? No está claro en el proyecto de decreto de necesidad y urgencia. O sea, tenemos leyes, decretos, no tenemos nada sistematizado, no hay código de seguridad social. Como siempre, estas medidas nos sorprenden y fíjate que nosotros estamos en este momento estudiando un dictamen que nos llegó del servicio jurídico de ANSES en relación a un proyecto. Exacto. ¿Cuál es la proporción hoy que hay de trabajadores aportantes y de personas en el sector pasivo? No tengo los números exactos, pero evidentemente en los últimos años la relación existente justamente a raíz de las moratorias previsionales, que ese es otro punto, Sergio me está hablando, ¿no? Sí, sí, sí. No veo nada. Está bien, está bien. La relación no se está manteniendo a raíz de estos últimos 20 años donde ha crecido el número de jubilados en relación a los sectores activos aportantes. Entonces, justamente por eso hay desfasajes en todo lo que es la torta de ANSES, que es mucho más grande quizás que lo previsional, pero ese desfasaje lo estamos registrando en los últimos años. Particularmente en relación a este proyecto de prestación anticipada, no estarían afuera, no lo sabemos, pero en principio lo que leímos, no estarían afuera las posibilidades de adherirse a planes de facilidades de pago y moratorias para acreditar los 30 años de servicio. Es decir, las moratorias previsionales tienen que ver con regularización extemporánea de aportes. Lo que se conoce como comprar años. Sí, que está mal, porque en realidad vos lo que haces es decir, durante aquella época aporté, durante aquella época trabajé y no aporté. Vengo a regularizar ahora para acreditar los requisitos. Del proyecto no surge que ese supuesto esté excluido, lo cual justamente va a engrosar los beneficiarios. Verónica, seguiremos el tema y probablemente te molestemos más adelante cuando esto se haga oficial y cuando seguramente surjan algunos detalles más para analizar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.